¿Quién la gana es quien la goza? La caribeña ¿Quién la gana es quien la goza? La caribeña La caribeña Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos al sorteo número 4.413 de La Caribeña. Les contamos que a Supergiros llegó la ñapa ganate el 50% más en el premio de tu chance de 3 cifras. Solo tienes que visitar tu punto Supergiros más cercano o tu vendedor de confianza y disfruta del 50% más. Aplican términos y condiciones autorizado EduSuerte. Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Alex Gutiérrez de EduSuerte en el Departamento del Atlántico y César Urrea del Concesionario de Apuestas Permanentes. Recordamos, el número ganador de nuestro sorteo anterior es 6766. Juguemos la caribeña y mucha suerte para todos. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por nuestros delegados. Vive la pasión de Play. Regístrate en www.play.com Recarga y gana. Esto es válido en todos los puntos de venta Supergiros. Autorizados por Colpones. Se detienen nuestras balotas y vamos a conocer el número ganador en esta tarde. En la primera balota tenemos el número 3. En la segunda balota tenemos el número 7. En la tercera balota tenemos el número 5. Y en nuestra cuarta y última balota tenemos el número 6. 3756. 3756 es el número ganador de esta tarde 28 de noviembre del 2021. Muchísimas felicitaciones a todos los ganadores. Y queremos enviarle un saludo muy especial a todas aquellas personas que nos ven desde el municipio de Suán en el departamento del Atlántico. Recuerda que nos vemos esta noche en nuestro próximo sorteo a las 8 y 30. La caribeña quien la gana es quien la goza. Feliz tarde para todos.